En principio, Gara lleva más días entrenando con el grupo y si no surge ningún inconveniente es muy posible que esté, pero tenemos que ser precavidos y esperar al desarrollo del entrenamiento. Y por cuando había, aunque llevan menos días con el grupo, pues se da una circunstancia similar. Veremos cuál es la respuesta hoy en el entrenamiento, aunque no es un entrenamiento de mucha exigencia, dado que jugamos hace 48 horas y en las próximas 24 volvemos a jugar, conjuntamente con los doctores y el propio futbolista o los propios jugadores decidiremos si van a estar. Finalmente, Gara está disponible para jugar 90 minutos. En ambos casos que me comparaste, creo que existe bastante diferencia, tanto en la posición que uno y otro ocupa, como en el tiempo de lesionados de diferencia entre Gara y Coquelet. Creo que son dos temas bastante, no diría contrarios de todo, pero por lo menos no similares. Además, es difícil. Nosotros tenemos que intentar que las decisiones que se tomen en la parte de atrás, los jugadores jueguen 90 minutos. Siempre que hay un cambio en la línea defensiva, temer más para el tramo final del partido, porque normalmente los jugadores o los entrenadores solemos hacer cambios en la parte, ya sea de cintocampistas o delanteros del equipo. No sé mañana qué decisión vamos a tomar referente a los medios centros, no te lo podría decir ahora, en este momento. Incluso durante el partido podríamos utilizar ambas propuestas si coinciden ambos jugadores en el campo, porque es lo que hemos venido entrenando desde que empezó la pretemporada. Tanto Carlos como Bas han ido alternando su posición en los entrenamientos para poder familiarizarse ambos jugadores con las funciones a desarrollar en cada puesto. Entonces ahí valoraremos qué creemos que es lo mejor y también en función de si coinciden, repito, pues veremos el transcurso del partido que nos dará opción a modificar, porque en ningún caso será algo nuevo para alguno de los futbolistas.